Saludos Puerto Rico, ¿cómo están? Es su amiga Roxana, la abogada motorizada. Haciendo este video me voy a pegar aquí un poquito más aquí con ustedes a hablar un momento porque este live que estoy haciendo, lo estoy haciendo incluso desde el estacionamiento de Tele11 en Guaynabo, Puerto Rico, para hacerle una réplica, ¿verdad? Yo tener un tiempo igual a Fernando Arevalo, que me dijo que yo le falté en el programa el respeto al pueblo de Puerto Rico, ¿verdad? Y a Nuria Sebasco por esas expresiones que hizo en relación a la carta que le fue enviada al gobernador de Puerto Rico por parte del Departamento de Educación Federal. Así que vamos a hablar de eso, ¿está bien? Y como a mí siempre me gusta contextualizar, poner en justa perspectiva lo que yo voy a hablar, pues mire, Fernando Arevalo, esto va por usted. La carta que se filtra por Nuria Sebasco, ella la pone como una panacea de que está ocurriendo una catástrofe en el Departamento de Educación. Quiero que sepan que todas las empresas privadas, todas las corporaciones públicas, todas las agencias de gobierno que trabajan con fondos federales, siempre van a estar sujetas a un proceso de monitoría constante, de auditoría interna y de señalamientos sobre planeaciones y fechas específicas en las que tú tienes que rendir planes de trabajo, en las que tú tienes que rendir medición de hallazgos, a ver si esas planificaciones que tú has propuesto se han cumplido, esos calendarios, esas fechas, dónde estamos parados, ¿verdad? En esas acciones de seguimiento. El 28 de junio del 2019, Natalia Yarezco era directora de la Junta de Control Fiscal y Natalia Yarezco hace una conferencia de prensa para anunciar que aprobaba un contrato a nombre de la Junta de Control Fiscal por 79.2 millones de dólares para la firma de consultoría y asistencia técnica llamada Álvarez y Marsal, con L. Álvarez y Marsal es una firma de consultoría profesional para empresas que tienen problemas en manejo de administración, que tienen problemas en desarrollo o ausencia de protocolos y manuales, en corporaciones y entidades que tengan quejas por medio ambiente, administración de recursos humanos, uso de fondos, adiestramiento y capacitación de personal para que lo que aparezca en la teoría, el personal en la práctica de las entidades y corporaciones los pueda llevar a cabo y cuando se vayan a evaluar que la ejecución se ha cumplido con las metas de los planes, eso funcione. Así que, la sindicatura que hay en el Departamento de Educación con la firma Álvarez-Marsal está desde el 2019. Se firma ese contrato de 79.2 millones de dólares por dos años, que puede ser extendido para dos años más. Y la firma Álvarez y Marsal tiene más de 7.500 empleados, tiene más de 40 años de experiencia y está en 34 países alrededor del mundo dando asistencia técnica, entrenamiento y haciendo assessments, que son cernimientos. Yo te voy a hacer un estudio de necesidades para ver en cuán bueno o cuán mala está la operación tuya de tu entidad, de tu corporación, de tu negocio. Se les ordenó por parte del gobierno de los Estados Unidos, del Departamento de Educación Federal, a la firma Álvarez-Marsal, que tenía que proveer un plan integral de hallazgos del Departamento de Educación, integral. Y ese plan, ellos lo pudieron concluir este año, desde el 2019. Eso es algo que usted, Fernando Arevalo no lo conoce, Nuria Sebasco no lo conoce, no se lo discute, y lo que hace es inflamar el ánimo del televidente contra el gobernador Pedro Pierluisi. La firma Álvarez-Marsal presenta al gobierno de los Estados Unidos, al Departamento de Educación Federal, ese informe de hallazgos, que es un informe integral. Y en ese informe de hallazgos, una de las debilidades que sale a relucir es que el personal que trabaja en el área de preintervención, compras, finanzas, que es donde se manejan las peticiones de fondos federales, y todo eso se hace electrónicamente a través de unas plataformas especializadas que tiene cada agencia de gobierno federal. Había que mejorar esa área porque no se estaban peticionando, no se estaban procesando esas peticiones de fondos correctamente. Pues eso es un señalamiento que requiere capacitación de adiestramiento al personal. Eso no es que se están robando los chavos porque los chavos no están en ningún banco. Eso se hace por transferencia de fondos electrónica. Eso no es que hay un contratista por ahí que en su guagua se llevó el dinero. No, señores. De lo que se trata es que el personal técnico que tiene que trabajar con el área de preintervención, petición de fondos, órdenes de compra, los vistos buenos, que estén según el reglamento o los protocolos que se tengan para acompañar las cantidades de cotizaciones que se necesiten o los procedimientos de subasta que sean efectivos, costos efectivos para que el dinero se pueda peticionar correctamente en corto tiempo para que se pueda desembolsar. Y la situación que ocurrió con esa carta lo dice expresamente porque yo me senté con toda tranquilidad a leerla. La carta lo que dice es nosotros, el Departamento de Educación de los Estados Unidos, hemos recibido información que hay impase entre el personal de el Departamento de Educación que está trabajando de la mano con la firma Álvarez Marsal y el personal técnico de la firma Álvarez Marsal para poder entregar el plan de acción correctiva sobre la oficina de asuntos federales del Departamento de Educación, que es donde se trabajan las peticiones de fondos para la ley CARES Act, para la ley ERSEA, entre otras. Eso es lo que dice la carta. Y el Departamento de Educación dice, estamos, el federal, estamos preocupados con la lentitud que se está llevando a cabo a cabo esto. Y le vamos a dar la fecha del 8 de septiembre del 2023, ya que se hizo el informe de hallazgos integral que se les había pedido desde el 2019 a Álvarez Marsal, se necesita entonces que por esos hallazgos, por esas deficiencias o debilidades, o ausencia de controles, o deficiencia de controles, queremos que nos presenten un plan de acción correctiva y les vamos a dar hasta el 8 de septiembre para que lo produzcan, porque hasta esta fecha no la han producido, porque hay un impasse entre las partes. Y le dice la carta aún más al gobernador de Puerto Rico, no hay que preocuparse de que los fondos federales asignados para la educación secundaria, Higher Education, de Puerto Rico, la educación superior se afecten porque eso no entra en los planteamientos de esta carta. Eso es lo que dice la carta. La carta lo que dice es, necesitamos el plan de mejoramiento para lo que tiene que ver con los fondos CARES Act, porque son fondos no recurrentes. Esto no se trata, como decía Nuria Sebasco, es que tiene que llegar al niño, al salón de clases. No, 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 de eso no es lo que se trata aquí. Porque eso es minimizar que los procesos de gerencia sean públicos o privadas, o la sana administración pública a nivel procesal, no existan estándares de calidad que hay que medir, no existan informes que hayan que rendir, no existan observaciones que requieran planes de mejoramiento, no solamente profesional, sino planes de mejoramiento técnico sobre las áreas que trabajan directamente las peticiones de fondo. Esto no se trata de implosionar al Departamento de Educación, porque la propia carta, que tampoco lo dice Fernando Arevalo, que tampoco lo dice Nuria Sebasco, dice que va en marcha el proceso de descentralización del Departamento de Educación. Eso lo dice la carta también. Por eso no es que viene el asunto. El asunto viene, y desde el punto de vista mío, como abogado. Con más de 25 años de experiencia trabajando con el gobierno federal para los programas Head Start y Early Head Start alrededor de Puerto Rico, yo les puedo decir a ustedes que es totalmente normal que cuando dos partes están encontradas que tienen que trabajar en equipo, entre directamente el gobierno federal, la agencia que te asigna los fondos para tratar de ser un mediador y decir ya estamos claros de que hay unos impases, hay unas áreas donde no hay consenso para redactar unas áreas del plan de mejoramiento profesional o el plan de acción correctiva. Y les vamos a dar esta fecha porque tiene que venir con el consenso y el consentimiento de ambas partes. De eso es lo que se trata la carta. No se trata de otra cosa. Por eso es que cuando yo hablo de que no puede haber microsupervisión en el Departamento de Educación es que nadie puede pretender. Se llame Pedro Pierluisi Urrutia o cualquier otra persona como gobernador de Puerto Rico no pueden pretender que por una carta que llega, por una observación de un plan de acción correctiva, el gobernador de Puerto Rico tenga que conocer a detalle lo que se supone que los empleados de carrera en la Oficina de Asuntos Federales del Departamento de Educación, que hay populares, que hay PNP, que hay independentistas, que hay de Victoria Ciudadana, que hay de Proyecto Dignidad, que hay no afiliados, estén altamente capacitados con las exigencias de los señalamientos que está haciendo la firma síndico Álvarez Marzal para que ese plan de acción correctiva salga. Miren, aquí no hay que implosionar nada. Aquí no hay que decir como me dijo una compañera panelista que fue representante del Partido Popular Democrático. O sea, que aquí el plan de escenar, pues no se hace nada con él. No, eso está bien que hay un plan de escenar, pero podemos tener un plan estratégico a tres años y medir cómo va. ¿Y qué hizo el Departamento de Educación Federal? Mira el Departamento de Educación de Puerto Rico. La firma Álvarez Marzal, el síndico, tiene que rendirnos un plan, un informe integral de cuáles son los hallazgos, en qué condiciones encontró el área programática y el área administrativa de educación. Y basado en las fortalezas y basadas en las limitaciones o debilidades, hay que hacer planes de acción correctiva, porque queremos que el departamento sea menos burocrático y más efectivo para el servicio directo al estudiantado. Eso es todo. Pero sí lo digo y agradezco al poder del pueblo por la invitación. Agradezco a la producción por la invitación, pero lo que no voy a permitir es que me quieran hacer una encerrona porque soy PNP y porque la carta va hacia un gobernador que es PNP y es el presidente del Partido Progresista. Discutimos las cosas en los méritos, perfecto, pero no vamos a discutir las cosas zapateadas para que la gente en la calle entienda que el Departamento de Educación no está siendo observado como el águila, no solamente por la firma de Álvarez Marzal, no solamente por el Departamento de Educación Federal, sino también por los propios miembros del Departamento de Educación, empleados de carrera, supervisores, secretarios auxiliares, ayudantes especiales. Porque a la hora de la verdad, todo el mundo está bajo la lupa. Y a mí realmente la línea editorial para decir que habían descubierto América, a mí no me gustó. Tan sencillo como eso. Y vuelvo y digo que no tengo nada personal contra ninguno. Pero Fernando Arevalo, yo a ti, si te pongo en tu sitio, porque cuando yo le hablo a la gente, yo no le falto el respeto al pueblo de Puerto Rico, se lo faltaste tú. Que tú entiendes que eres locutor, moderador, periodista, pero ni tan siquiera te puedes sentar conmigo a discutir el contenido de esa carta. Porque no tienes la más menor idea de lo que dice. Así que, a falta de argumento, viene el ataque. Usted le está faltando el respeto al pueblo de Puerto Rico. Yo no se lo estoy faltando. Lo que pasa es que yo no me dejo montar ni de ti ni de nadie. A mí no me la montan. Y si vamos a hablar en los méritos de una controversia tan importante como es, cuán eficientes van los trabajos de planes de acción correctiva para mejorar la desburocratización del departamento de educación, pues vamos para encima. Y con mil amores vengo veinte veces. Veinte veces. porque también, también, se olvidó de decirle a Nuria Sebasco porque fue que en primer orden entró bajo sindicatura al departamento de educación. ¿Verdad? Como quieren usar el nombre de Pedro Pierluisi. ¿Y cuántos años se tardaron en ordenar que luego de analizar los hallazgos de funcionamiento del departamento de educación, la recomendación del departamento de educación federal era, tiene que haber entonces un síndico. un síndico no para administrar los fondos federales, un síndico que trabaje con identificación de fortalezas y debilidades de la operación completa del departamento de educación, que promueva planes de acción correctiva para el mejoramiento del personal, los servicios y los controles internos que son todas las reglamentaciones desde cómo se recluta el personal hasta cómo se hace el último desembolso del último centavo de la última orden de compra. de eso es lo que se trata la sindicatura del departamento de educación y que lo que estaba escrito de cómo operar el departamento de educación federal entendió que era demasiado burocrático, que era demasiado lento para que se pudieran dar las compras o los servicios directos. Por eso es que se está haciendo esto. pero las cartas van a ser totalmente normales y comunes que se den los reportes de si hay choque entre las partes por opinión o cómo redactar un planteamiento o que haya choque de qué cosas nosotros podemos decir que hemos logrado sobrepasar y qué cosas no. Lo que yo no estoy de acuerdo es con demonizar que los procesos de una renovación estratégica, administrativa y gerencial se politice de esa forma en un foro como éste, porque lo único que hicieron fue querer azuzar el carbón contra el Partido Nuevo Progresista y eso es lo que yo no voy a permitir. Aunque no me quieran invitar más, pero vamos a dejar eso claro porque en el departamento de educación los empleados de carrera son rojos, azules, azules claritos, amarillos, verdes, multicolores y ellos son los responsables de garantizar la eficiencia y la eficacia de los servicios y los controles internos del departamento de educación. No es solo el gobernador de Puerto Rico. Y para Shalimar o para cualquier otro panelista del Poder del Pueblo, todos los secretarios, todos los administradores, todos los ayudantes especiales que sean designados por el gobernador de Puerto Rico son puestos de confianza, de fácil nombramiento y fácil remoción y él no tiene que dar razones ningunas, ni a nadie ni a la prensa, de por qué remueve secretarios, administradores o ayudantes especiales o asesores, porque para eso son puestos de confianza. Y eso es administración pública 101. Así que no traten de atar el que haya renunciado un secretario de educación con esta carta que meramente es un seguimiento formal de un procedimiento de renovación gerencial. Son dos cosas totalmente diferentes. Y porque yo contesto que para mí es irrelevante si renunció el secretario anterior, porque va a venir otro. Y porque por cada secretario hay un subsecretario y debajo de ese subsecretario hay secretarios auxiliares. Así que nunca va a haber un desamparo en la agencia. Por lo tanto, no hay que crear crisis ni inventarse ese sentido inflamatorio de querer odiar la administración pública, de querer sentir molestia y antipatía por los trabajos del diario vivir que se tienen que hacer en la administración pública. Así que yo no tengo ningún problema con esto. Pero como no tengo tiempo igual para explicar lo de la carta, por eso dije que Nuria Sebasco no estaba informando correctamente el contenido de la carta. Y lo triste de todo esto es que cuando tú te sientas con ellos ni tan siquiera ellos te la pueden explicar a ti. Pero de eso se trata esto. Mi nombre es Roxana, mejor conocida como la abogada motorizada. Y yo sí apruebo este mensaje. Así que a todos los empleados del Departamento de Educación, los rojos, los azules, los amarillos, los azules claritos, los verdes, los multicolor, los que no están afiliados a ningún partido, sigan echando pa'lante, sigan empujando. Porque en los momentos de crisis es donde realmente se engrandecen la gente buena. Y lo que tenemos que hacer es mostrar que en Puerto Rico, la gente que trabaja en el Departamento de Educación, que está ahí, realmente tiene el compromiso de servir, realmente tiene el compromiso de mejorar, realmente tiene el compromiso de soltar los lastres de una mala publicidad y de una mala administración pasada. De eso es lo que se trata esto. Así que adelante. Y Gary, te quiero. Me digas Roxana, licenciada, porque a mí el título no es lo que me da la inteligencia. Y Fernando Arevalo, de la primera, está ponchado. Usted conmigo no da la liga para debatir. Así que ahí los veo. Hasta la próxima.